Hola que tal, aquí de nuevo con ustedes, ahora vamos a presentar otro pequeño desarrollo que también igual muy eficiente para tener el control de los abonos y de la cobranza con los clientes le pusimos por nombre, aviso de abono aplicado por correo, vamos a entrar a lo que viene siendo la cobranza buscamos el cliente que tenga el correo, en este caso vamos a hacer un pequeño abono para hacer una demostración, ponemos como lo he apagado, le ponemos su abono y le damos a aceptar este automático nos va a aparecer una ventana, que si queremos enviarlo por correo le decimos que si en caso de que no, pues cancelamos, le decimos que no y se vio confirmado, le decimos el primer comprobante, le decimos que si, si no pues no entonces refrescamos la maña y salimos, eso sería todo en automático, aparte que quedaría un correo dentro de la cuenta de correos de nosotros, también le llegara un correo al cliente esto para que sepa el que su saldo sea aplicado y el tenga consciente del saldo que todavía tiene en nuestra compañía, vamos a revisar el correo para simular, entraron entradas y ya nos apareció su abono está aplicado, su saldo al día es 2499, abrimos y es correcto, ya recibimos y efectivamente fue un peso de abono y pues si y ahí el cliente puede cualquier duda pues puede llamar y aparte pues tener ese control para, en este caso para clientes o dueños que que tengan empleados que apliquen los pagos y quede amarrado esa parte para que el cliente este consciente de lo que esta abonando, que esta aplicado si, pues muchas gracias, vamos a seguir con estos videos, estas demostraciones espero les gusten y nos hagan un pedido de algunos de ellos, gracias y nos vemos en el próximo video, gracias